Muchas gracias. Vamos a hablar del manejo basado en la evidencia de las lesiones chondrales. No tengo conflictos de interés. Las lesiones del cartílago siguen siendo un desafío en nuestra especialidad. Debido a la limitada capacidad de cicatrización y la regeneración muy limitada, son lesiones más frecuentes en el acetábulo. La mayoría son anterosuperiores y habitualmente son lesiones chondrales que se asocian a roturas del labro. La etilología y clasificación. Habitualmente nosotros vemos lesiones chondrales secundarias, especialmente a pinzamientos fémur acetabulares en pacientes jóvenes. La clasificación de estas lesiones chondrales van de 0 a 4. Usamos la clasificación de Outerbridge, ICRS, Beck y Conan. En la cual, en la número 4, presenta una exposición subchondral. Además, podemos localizar la lesión y ver en la profundidad hacia la fosa acetabular utilizando la clasificación de Conan. Existen múltiples técnicas de tratamiento para lesiones chondrales y estas, por supuesto, tienen resultados diversos. Cuando tenemos defectos chondrales generalizados, hablamos de artrosis y eso es otro capítulo cuando utilizamos prótesis de cadera. Sin embargo, cuando tenemos lesiones chondrales de espesor parcial o completo, vamos a utilizar diferentes técnicas. En especial, las lesiones de espesor parcial usamos chondroplastía, la cual es un debridamiento del tejido chondral de lesiones parciales que son resecadas o suavizadas. El objetivo es disminuir los flaps inestables, dejar bordes limpios y netos, y prevenir cuerpos libres que pudieran ocasionar dolor y bloqueo articular. Hay varios estudios retrospectivos. Es la chondroplastía el procedimiento asociado a otoscopía de cadera más frecuente, sobre el 49%, y lamentablemente en pacientes sobre 50 años aumenta la conversión a prótesis de cadera cuando son chondroplastías extensas. La utilización de instrumental como el Shaper o las pinzas Tivo Basket en algunos estudios mostrarían que es exitosa lesiones de bajo grado y dispersión parcial. El uso de la radiofrecuencia es generalizado. Nuestra especialidad a baja intensidad se ha publicado que sería mejor que el debridamiento mecánico con Shaper y mejoraría características estructurales. Eso no hay muchos estudios, sin embargo estudios en animales lo avalan. Lo que sí está demostrado en animales es que la radiofrecuencia con potencial de ablación produce daño chondral intenso que llega incluso hasta el hueso subchondral, por lo tanto eso debe evitarse. Cuando tenemos lesiones de espesor completo, que son las más complejas, especialmente si son lesiones pequeñas, menor a 400 milímetros cuadrados, utilizamos la microfractura, la cual tiene como objetivo reemplazar el defecto cartilaginoso con fibrocartílago estable. Es más frecuente en pinzamientos tipo CAM debido a que son lesiones más focales y utiliza el potencial de crecimiento de la médula ósea, células madres, citoquines, factores de crecimiento. Afortunadamente de bajo costo utilizamos los punzones y picayelos. Es una técnica no difícil y son los principios extrapolados desde la cirugía de rodilla. Para eso se realiza una condroplastía de heridamiento, curetaje, se realizan bordes netos perpendiculares del cartílago remanente, de forma de que el coágulo que se forme sea estable, se remueve la capa del cartílago calcificada con una fresa y se realizan microfracturas perpendiculares a la superficie ósea. Se debe respetar la placa subcondral y dejar entre 3 a 4 milímetros entre orificios con una profundidad entre 2 y 4 milímetros. Al finalizar realizamos una aspiración para verificar un sangrado de los orificios que hemos creado. En este trabajo de revisión de mi colega el doctor Mella se expresan buenos resultados a mediano plazo y se busca transformar un defecto en una lesión contenida. Reparar el labrum es muy importante y el tratamiento de la causa subyacente. Como siempre, es muy difícil de evaluar como acción terapéutica por sí sola las microfracturas, ya que habitualmente utilizamos otras herramientas como la fijación del labrum y la resección de los elementos que están pinzando. En este caso, un trabajo del doctor Griffin, se presentaron 20 casos con un second look de las microfracturas debido a una resección ósea insuficiente luego de un seguimiento de 17 meses. 19 de estos casos había un relleno del defecto cartelaginoso con una escala visual que comprometía el 93% del área. Se realizaron dos biopsias con presencia de fibrocartílago, sin embargo, con poco o escaso colágeno tipo 2. En este otro trabajo del doctor Filipón, se evaluó el porcentaje de relleno. Nueve pacientes fueron sometidos a artroscopías de revisión con un promedio de follow-up de 20 meses y obtuvieron un 91% de relleno. Un solo caso tuvo 25% y requirió una prótesis total de cadera. Sin embargo, el doctor Benjamin Dome en este trabajo en los cuales hace un estudio de microfractura y hace un match con pacientes que no tuvieron microfracturas con un follow-up de 26,6 meses en un trabajo retrospectivo en los cuales se evaluaron montajes funcionales, 49 pacientes con microfractura y 98% sin y no tuvo diferencia significativa en estos scores. Ambos grupos mejoraron. Ahora, respecto a la diferencia entre microdrilling y microfractura, en Conejo se han comparado la realización de microfracturas a 2 milímetros y el microdrilling con un motor a 2 y a 6 milímetros de profundidad. La microfractura produce una fractura, lamentablemente en algunos casos se evidenció que compacta el hueso alrededor y podría sellar los orificios que comunicarían con la médula ósea. Aparentemente, con el microdrilling, según este trabajo, el hueso es removido limpiamente y los canales de 6 milímetros de profundidad quedan abiertos hacia la médula ósea. Por lo tanto, podría ser una ventaja. Ahí, por ejemplo, un paciente con un microdrilling que ustedes ven un sangramiento bastante eficiente. En este otro trabajo del doctor McDonald, que es una revisión sistemática de la literatura, se estudiaron dos estudios con 267 pacientes. Todos tuvieron resultados positivos en diferentes test funcionales y el retorno deportivo a la actividad previa fue sobre el 78%. Hubo bajas complicaciones, un 1%, y la mejor respuesta fue en lesiones pequeñas menores a 2 centímetros. Todas tuvieron descarga posterior. Sin embargo, en la revisión de la literatura, los trabajos publicados muestran bajo nivel de evidencia, 2 y la mayoría son 3 y 4, con serie de casos. Ahora bien, cuando tenemos una lesión más compleja, en el acetábulo especialmente, cuando son más de 400 milímetros cuadrados, tenemos que usar otro tipo de herramientas. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen de laminación? Es decir, que está despegado el cartílago y uno dice, bueno, lo resecamos, no lo resecamos. Hay algunas publicaciones, como la del doctor Villar, en la cual 19 pacientes consecutivos usaron fibrina subchondral en el flap, mejorando el Harris-Hip Score modificado con mejorías significativas. Sin embargo, como siempre en estos trabajos, cuesta tener, y aquí no hay grupo control. Este otro trabajo reciente, del 2020, de Clinical Orthopedics, del doctor Michael Lennig, determina las características biológicas del flap, la matriz extracebulular, la viabilidad de los chondrocitos y la distribución de la matriz, y asimismo evaluaron el potencial chondrogénico residual celular y la capacidad para migrar hacia la fibrina y producir cartílago. Este estudio, realizaron 10 biopsias de los flaps de cartílago acetabular y 3 biopsias de cartílago no flap. Evaluaron, como les dije, la viabilidad de los chondrocitos y la matriz. Ahí están los resultados. En el flap se evaluaron pocos chondrocitos viables. Hay una alteración estructural de la matriz extracelular en algunos casos que incluye todo el flap. A pesar de que lo vemos que está normal, el flap está alterado. Existe una capacidad de los chondrocitos que podrían migrar hacia la fibrina, hacia el hueso. Sin embargo, los chondrocitos del flap tienen una limitada producción de matriz extracelular. Los autores de este trabajo concluyen que estos hallazgos desafían la refijación de estos flaps. Ahora, cuando las lesiones son más severas, se postula el uso de scaffolds o andamiajes para el cartílago de reparación. Se ha utilizado el yalofas, principalmente en rodillas, las cuales, en este trabajo, 46 pacientes con úlceras y controles se realizaron 36 microfracturas y yalofas y 10 microfracturas de control, seguimiento de 3 años y resonancia magnética y los pacientes con yalofas tendrían mejoría de los test con el CUS. El resultado depende del tamaño de la lesión y en resonancia magnética se completó el 80% en el grupo de estudio y 71% en control y en las biopsias se mostraron mejor tejido reparativo en el que había tejido yalino con el grupo de yalofas. Otro trabajo del grupo del doctor Raffles y de mi compañero el doctor Amenador, los cuales se presentó en la ISHA, se evaluaron lesiones escondrales severas asociado a pinzamiento con el uso de microfracturas y yalofas en los cuales se compararon, se siguieron 16 caderas, 14 pacientes con un follow-up de 16 meses, 13 hombres en una promedio de 33, máximo 48, 50% CAM y 50% mixto y se realizaron escores de HOST y resonancia magnética al año usando microfractura yalofas y el promedio de la mejoría en el HOST pasó de 66.9 a 94.9 y a un año de seguimiento de los estudios realizados con resonancia magnética se evidenció con los escores del ICRS para resonancia magnética una mejoría del cartílago en la resonancia. Otros estudios que usan scaffolds han usado el BST CARGEL que es un biopolímero basado en chitosan que se usa como siempre complemento a la microfractura en rodilla es donde más se ha evaluado y produciría una reproducción de alta calidad. Sin embargo, en pacientes que se han usado en cadera en este estudio retrospectivo en Canadá 37 pacientes de edad de 36 promedio 30 hombres followed up un año dos pacientes reingresaron por inflamación por el CARGEL casi todos tuvieron mejoría excepto estos dos pacientes de esos test funcionales sin embargo no hay grupo control y es una evidencia tipo 4. Respecto al uso de implantación de chondrocitos autólogos o en su sigla en inglés ASI es un predecimiento complementario a la microfractura de lesiones que se postulan de más de 4 centímetros y hay que realizarlo en dos tiempos primero la preparación de la lesión cosecha de los chondrocitos y expansión y luego reimplantación sobre una matriz de bicapa de colágeno tipo 1 y tipo 3 en este caso Koch-Meier ha presentado 16 caderas con defectos condrales secundarios y pensamientos tratados con esta técnica y describe 8 pacientes con excelentes resultados 7 buenos y muy buenos sin embargo no hay un grupo control donde más resultados hay en este grupo de trabajos que utilizarían el AMIC por su sigla en inglés que significa Autólogo Matrix Induced Controgenesis el procedimiento se realiza en un tiempo lo cual es una ventaja para lesiones de espesor completo tipo 3 y tipo 4 con un área de 2 a 4 centímetros idealmente en pacientes menores de 55 años y asociada a la microfractura se utiliza este colágeno tipo 1 tipo 3 esta matriz y se estabiliza con la presión de la cabeza femoral en este estudio retrospectivo del grupo del doctor Andrea Fontana 8 años de seguimiento evaluar la población clínica y revisión y conversión a prótesis los pacientes tenían lesiones condrales por pinzamiento se realizó microfractura y el uso de esta matriz autóloga inductora de chondrogénesis la edad entre 18 y 55 años lesiones de tipo 2 y tipo 3 de Outerbridge y era la lesión bastante diversa de 2 a 8 centímetros cuadrados que fueron seguidos como dije 8 años atrás se excluyeron pacientes con artritis reumatoide displasia exceso de anteversión coxavalga y coxal profunda y protrusio los resultados 109 pacientes cumplieron este criterio se evaluaron 50 micro fracturas solas y 59 con esta técnica AMIC todos los pacientes mejoraron incluso los que tenían lesiones de más de 4 centímetros en los cortes funcionales sin embargo cuando se evaluó este seguimiento a más de 8 años se evidenció que los pacientes que tenían micro fractura empeoraron después del primer año mientras los pacientes con esta técnica AMIC se mantuvieron durante el seguimiento de hecho los pacientes solo con micro fractura tuvieron 11 pacientes una prótesis total de cadera y el grupo AMIC no tuvo conversión a prótesis de cadera en otro trabajo el doctor Fontana siguiendo esta misma línea comparó los estudios con ACI es decir en dos tiempos y esta nueva técnica AMIC en un tiempo y no encontró diferencias significativas en este estudio los cuales hicieron una revisión de la literatura 28 estudios clínicos de membranas de colágeno 12 rodillas 12 tobillos y 4 caderas la mayoría son estudios subóptimos destacaron un estudio de rodillas 5 años con mejoría clínica de la lesión comparado con micro fractura evidencia tipo 1 y un estudio de cadera sin diferencia de 5 años entre AMIC y micro fractura la revisión de este paper no puede recomendar el uso de AMIC como con evidencia significativa respecto al uso de concentrado mononuclear en este paper del doctor Mardones de 13 pacientes con células stem cells expandidas más PRP con mejoría clínica a los 3 y 6 meses y el uso de irremling que mostraron relleno de la superficie cartilaginosa el uso de PRP es un centrifugado de sangre periférica también se usa como complementario hay buenos resultados en modelos animales sin embargo en cadera hay resultados clínicos escasos como única intervención tendría un efecto antiinflamatorio y lamentablemente hay una gran variedad de productos en algunos papers utilizados en el grupo de España 40 pacientes con atrosis de cadera 3 inyecciones semanales seguimiento 6 meses habría una mejoría funcional de 30% y en comparación de PRP con ácido hialurónico y ácido hialurónico de bajo peso tendría mejor resultado la PRP y el ácido hialurónico de bajo peso sin embargo esta mejoría sería sintomática duraría 6 meses para ir terminando en este grupo de una paper de esta revisión de la literatura del año 2019 de Internal Health Preservation se postula que lo que mayormente tendría cierta evidencia serían las controplastías y las microfracturas los scaffolds que revisamos previamente hay resultados promisorios pero con poca evidencia reproducible y faltan estudios con enemas grandes nuestra conducta en clínica alemana en las lesiones condrales de espesor completo es realizar microfracturas y microdrilling y en pacientes más jóvenes microfracturas y el uso de Yalofast en conclusión el tratamiento de las lesiones escondrales en la cadera son complejas hay tratamientos diversos lamentablemente la evidencia científica es más de tipo 3 y tipo 4 lo que más utilizamos es la controplastía con microfracturas con mejoras de resultados clínicos y reproducibles los scaffolds como les dije son resultados promisorios lamentablemente es muy costoso es demandante y hay poca experiencia las células madres probablemente sean del futuro sin embargo todavía tenemos series de casos y faltan trabajos de mayor N muchas gracias gracias